Música Esta bueno Mira Ah mira Para que vean como esta el gancho Para que vean como esta el gancho Jajaja Para que vean como esta el gancho Para que vean como esta el gancho Ahí mera Así es como se hace un gancho Para que se puedan enredar los guamuchiles En una arqueta y para afuera ¿Dónde se los va a llevar? ¿Dónde se los va a llevar eso? Mañana en la tarde, como a las 12 del día ¿A dónde, Digo? Allá en Senada ¿A vender allá, Digo? Sí Pura chamba Pura chamba, ma Puro trabajo honrado ¿Y el lunes, para dónde se va? ¿Para Guadalajara? Al ranchito Sí, para el ranchito y tira allá Vamos a ver qué tal está este guamúchil Porque hay que calarlo siempre antes de todo ¿Verdad? Hay veces que está agarroso O hogadizo, como dicen Pero dicen, ¿cómo sabe? ¿Cómo que es hogadizo? Está muy bueno Lo prueba uno Está buenísimo Y se sienten como agarrados los dientes Es un síntoma Y otro es de que Cuando se lo quieran pasar Le van a hacer así Para que salga Pero está bueno este A oler a puro chivo Me dice, mi papá Que los guamúchiles son buenos Para el diabetes Para el cáncer ¿Para qué más? Para el hígado No, pero para eso Como te digo, el diabetes Es más que nada Este le ayuda mucho O sea que Entribuye para que Se nivele Todo este problema El diabetes Muy bueno Tiene un buen uso para eso ¿Cómo sabe usted? No lo sé Porque Muchas personas Que han dado Acortando Me han dicho Dice, ¿para qué sirve esto, señor? Limar los hogadizos Pues para Anivelar los problemas Del diabetes De la gente Ya se nomás No sabía yo tampoco No me imagino Por medio de los comentarios No, no, no Todos tienen la suerte De nacer y de vivir No hay que que cante y baile Al infierno no ha de ir ¿Y cuánto va a cortar? ¿Cuánto quiere completar? Quiero completar unos 50 kilos Unos 50 kilos Unos dos costales Un costal de 25 kilos Cada uno Para que les quite el viaje Porque de aquí Me lo voy a llevar No hay nada prevenido Para si se le descarga el celular Oh, sí Pero hay cargador solar, ¿eh? Sí Traemos tecnología aquí pegada Tecnología de punta De punta de gancho Para los guamuchiles ¿Qué tent tehdas? ¿Qué pasa aquí? Mr. Mustache ¿Por Mustache a ver? Es bueno No tiene bigotes, dice Cas Puro calcín, pero Mario Bros ¡Hijo de la se, ya no me gustó! ¡Ah, qué caray, hombre, muchachos! No se componen Un tremendo Nos vamos en el rancho, ya Merito Ya Merito, nos vamos Ya huele a lluvias Porque bien, les voy a grabar unas tormentonas Y hay que ir a sembrar también el maíz Oh, sí, también hay que sembrar maíz Y les voy a grabar Unas tormentonas, de esas que no, hombre Si estuvieran allá Presentes Unos relampagazos Y truenos, que no, hombre Se les sale un pedazo del alma Por los truenos Una vez se murió un tío mío Que le pegó un rayo Él, junto con la señora Y a él le pegó del resecto Y lo mató Y a la señora La atarantó Pero siguió viviendo Pero Despedazan los árboles ¿Qué no despedazan a uno? Son peligrosos Por eso nunca se acerquen a un árbol cuando está lloviendo Y ahí, acercarse a un árbol o donde hay metal Se llama la electricidad Se llama los rayos O donde hay metal ¿Qué? Sí Cuidado De aquí está Tamazula Sí, es Tamazula Sí ¿Va a encargarse del rango con las lluvias? No, no se vaya a caer Sí, el rincito, el rincito, el sacatito y el fogón de Tomamá, donde hace sus comiditas bien a gusto. Tenemos una colonia de aquí donde hay muchos guamuchis, porque se me va a llevar a vender para sacar para la papa. Para comer, está muy duro la vida. ¿Qué les pareció la receta del tejuino? ¿Ya lo hicieron algunos? Pues qué bueno, porque es una receta muy buena, algo que la verdad les va a servir a ustedes para que en casita, en tiempos de calor, lo hagan a su gusto, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer a su gusto y también los que lo van a sacar a vender, pues también lo mismo, de igual manera, espero que los hayan disfrutado. Porque de todo corazón lo estamos haciendo para con ustedes, acuérdense. Los queremos mucho y queremos que tengan esa muy buena receta para que la disfruten y la gocen todos ustedes, ¿eh? Los apreciamos, tanto yo como Marcos, a todos ustedes y gracias por su muy buena atención. Y para la otra nos vemos desde el rancho, ¿verdad? Y ya para la otra, pues aquí me están viendo ahorita aquí. Por ahorita aquí andamos cortando guamuchiles. Ya enseguida por allá nos vamos a ver entrando las semanas, de lunes en adelante, pregunte Dios, allá en el ranchito, ¿verdad? Donde hace mi esposa las comidas que ustedes ya han visto. Así de que estén al tanto porque ya vamos a estar muy pronto también, Marcos, por ahí va a andar también por ese rumbo. Gracias y muy amables y saludos a todos.